El papá de Cristian Cueva informó que el futbolista se encuentra devastado por el fallecimiento de su abuelo Jorge Bravo, de 88 años de edad, quien perdió la vida tras caer de un segundo piso en su vivienda, en el Girón Callao del distrito de Víctor Larco, en Trujillo. Muy golpeado, como cualquier nieto, como cualquier hijo. Le han tenido y le tienen mucho amor porque les ha brindado mucho cariño en casa. Ellos han vivido acá conmigo también. Todos estamos muy dolidos de esta tragedia. Es un dolor inmensa, una pérdida de un gran hermano, un gran abuelo, un gran padre. El padre del futbolista también manifestó que por motivo que el jugador se encuentra en Estados Unidos junto a la selección, este no estará presente en el funeral de su abuelito, algo que ha generado mayor tristeza en el futbolista. Recordemos que el popular aladino viajó con la selección para disputar un partido amistoso previo a la Copa América, el cual se jugará el día viernes 14. Por último, manifestó que espera que esta trágica pérdida de su familiar se convierta en una fortaleza para el seleccionado Cristian Cueva y pueda participar en los partidos con la selección peruana.